Paz y bien, queridos amigos de Pax Televisión, les saluda muy fraternalmente Fray Darío Franciscano Conventual. Esta vez, algo del amor. Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Jesús quiere que permanezcamos en su amor, que es el amor del Padre y, de hecho, del Espíritu Santo. Pero, ¿cuándo yo no permanezco en el amor de Dios? Cuando hay conflicto entre tres amores, entre el amor hacia Dios, hacia el prójimo y hacia mí mismo. Un sacerdote polaco, padre Josef Tischner, dijo que justamente cuando se da este conflicto aparece el pecado y yo no puedo permanecer en el amor de Dios. Porque, por ejemplo, los fariseos amaban demasiado a Dios. Ellos amaban demasiado, entre comillas. Amaban demasiado porque se fijaban tanto en la ley, para cumplir la ley, que se olvidaban de amar a los demás. ¿Quién amó más a los demás y no amaba a sí misma ni a Dios? Era la mujer adúltera. Ella vivía un conflicto de amor porque amaba más a los otros, sin amar a Dios. Y, ¿quién se amó a sí mismo sin amar a Dios ni a amar a los demás? Judas. Él vivía un conflicto de amor porque demasiado se fijó en sí mismo. Entonces, yo no puedo permanecer en el amor de Dios si es que, o, me fijo solamente en la ley de Dios y no veo al prójimo, o si amo demasiado al prójimo y no amo a Dios, o si es que egoísticamente me amo a mí mismo. Permanecer en el amor de Dios significa vivir la armonía entre tres amores que he mencionado, al Dios, al prójimo, a mí mismo. Permanezcamos en su amor. Confiemos en él. Porque él es amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!